3, 2, 1, embo Mira maldito, te parto sobre esta pista Porque te demuestro que aquí soy un artista Aquí la vuelta está lista Te dejo más doblado que un contorsionista Que un contorsionista porque puedo doblarme Oye muy bien, felicítenle por ese arte mi hermano Aquí a todos se les antoja de que tú pierdes Conmigo estás en cuerda floja En cuerda floja, pero para mí eres un necio Yo te digo aquí el desprecio Este pa' mí es un necio Me habla de la cuerda floja Y hoy te voy a partir el trapecio Párteme el trapecio que igual sigo cantando Me trajeron un payaso que aquí está rapeando Y no importa mi hermano porque yo si tengo el baile Tú en esta noche hoy te vas a tragar el sable Me voy a tragar el sable pero yo no dejo que hable Porque este pa' mí es una muñeca inflable Lo lamento, yo le gano ya a mi pana Le perforo el pecho porque soy el hombre bala Es el hombre bala y hoy sales volando Bala, bala, vista mi hermano, no estás cantando Yo vengo acá mi hermano, te digo aquí improvisando Porque con las palabras estoy maniobrando Maniobrando, yo lo hago en instrumentales Este rapero al lado mío está en pañales Porque aquí yo soy el mejor Tú eres un circo barato, yo soy el circo del sol Tú eres el circo del sol, mi hermano Y eso es clásico, lo básico mi hermano Y el soleno tiene básico y no importa Mi hermano, lo mío es más oxígeno Oye, y me trajeron al fenómeno ¡Tiempo! 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 Uy ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, ay, ay, ay! ¡Qué gracias! ¡Vasi! Tiene decisión ¡Tiene esta decisión! ¡Su decisión en tres 3, 2, 1, ¡Pasas Casera Pepti!